Crónicas 17 ¿Por qué no me edifique casa para que habite yo en ella? 5 Pues no he habitado en casa alguna desde el día en que hice subir a los israelitas hasta el día de hoy, sino que he andado de tienda en tienda y de morada en morada. 6 En todo el tiempo que he ido de un lado para otro con todo Israel, ¿he dicho acaso a alguno de los jueces de Israel a los que mandé me apacentaran a mi pueblo, por qué no me edificáis una casa de cedro? 7 Di, pues, ahora es tú a mi siervo David, así habla Yahvésebaot, yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. 8 He estado contigo dondequiera que has ido, he eliminado a todos tus enemigos de delante de ti y voy a hacerte un hombre grande como el hombre de los grandes de la tierra. 9 Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que muere en él, no será ya perturbado, y los malhechores no seguirán oprimiéndole como al principio, 10 y como en los días en que instituí jueces sobre mi pueblo Israel. 9 Someteré a todos tus enemigos. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa. 11 Cuando se cumplan tus días para ir con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su reino. 12 Él me edificará un casa y yo afirmaré su trono para siempre. 13 Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo, y no apartaré de él mi amor, como le aparté de aquel que fue antes de ti. 14 Yo le estableceré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono estará firme eternamente. 15 Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, habló Natán a David. 16 Entró entonces el rey David, se sentó delante de Yahvé y dijo, ¿Quién soy yo, oh Yahvé Dios, y qué mi casa, que me has traído hasta aquí? 17 Y aún esto es poco a tus ojos, oh Dios, que hablas también a la casa de tu siervo para el futuro lejano, y me miras como si fuera un hombre distinguido, oh Yahvé Dios. 18 ¿Qué más podrá añadirte David por la gloria que concedes a tu siervo? 19 Oh Yahvé, por amor de tu siervo, y según tu corazón, has hecho todas estas cosas tan grandes, para manifestar todas estas grandezas. 20 Oh Yahvé, nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, según todo lo que hemos oído con nuestros oídos. 21 ¿Y qué otro pueblo hay sobre la tierra como tu pueblo Israel, a quien un dios haya ido a rescatar para hacerle su pueblo, dándole renombre por medio de obras grandes y terribles, arrojando naciones de delante de tu pueblo al que rescataste de Egipto? 22 Tú has constituido a Israel tu pueblo como pueblo tuyo para siempre, y tú, Yahvé, te has hecho su Dios. 23 Ahora, pues, oh Yahvé, mantén firme eternamente la palabra que has dirigido a tu siervo y a su casa, y haz según tu palabra. 24 Sí, sea firme, y sea tu nombre por siempre engrandecido, y que diga, Yahvé Sebaot, el dios de Israel, es el dios para Israel y que la casa de tu siervo David subsiste en tu presencia. 25 Ya que tú, oh Dios mío, has revelado a tu siervo que vas a edificarle una casa, por eso tu siervo ha encontrado valor para orar en tu presencia. 26 Ahora, pues, Yahvé, tú eres Dios, y tú has prometido esta dicha a tu siervo. 27 Y ahora te has dignado bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca por siempre en tu presencia, porque lo que tú bendices, Yahvé, queda bendito por siempre. 27 Y ahora, pues, Yahvé, queda bendito por siempre.